Este relato está muy interesante, ya que así como los adultos pueden ser víctimas de brujería, también los infantes, y ellos con su fragilidad pudieran sufrir síntomas más acelerados. Te invito a escuchar esta historia, es real y creo que te ayudará por si encuentras algo extraño afuera de tu casa. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, pisé brujería y casi fallezco. Basado en hechos reales. Mi primera experiencia con la brujería fue cuando tenía aproximadamente unos 12 años de edad. En aquel entonces, como niña, pues vivía feliz y tranquilamente. Claro que no tenía enemigos que quisieran hacerme alguna maldad para vengarse de algo que les hubiera hecho. O bueno, eso pensaba. Creía que todo era de color de rosa y que la maldad no existía. Pensaba que las personas eran incapaces de hacerle daño a otras personas. Sin embargo, a esa edad, la vida me dio una lección la cual aprendí muy bien. En aquel entonces, yo vivía con mis abuelos, dos tías y mi hermano menor. No pienses que nuestros padres nos abandonaron ahí y se fueron. No fue de esa manera. Simplemente el motivo fue que cuando mi hermano menor nació, mi madre estaba muy atareada con el recién nacido y le daba casi toda su atención al pequeño. Y yo, con una cierta madurez, les propuse a mis padres que mejor me iría con mis abuelos un tiempo. Sin embargo, ahí me sentía muy feliz, así que les rogué que me dejaran quedarme con ellos para vivir de manera fija. Mi abuela era maravillosa y creció un fuerte amor entre nosotras, que incluso hizo que mi hermano menor y el único decidiera irse conmigo a vivir con los abuelos. A mis papás no les molestó mucho ese hecho, ya que pasaban todos los días en casa de los abuelos y únicamente por la noche se retiraban a su casa para dormir y descansar. Así que visto de manera objetiva, era como si todos viviéramos juntos, solo que dormíamos en diferentes hogares. Los días transcurrían con normalidad con las actividades cotidianas. Sin embargo, recuerdo vívidamente, a pesar de que sucedió hace muchos años, que había una vecina de la cual se decía practicaba la brujería y no era de la buena, no, sino de aquella brujería que se hace para hacer el mal. Y según mencionaba en las lenguas, aquella señora era efectiva con sus actos brujeriles y siempre se salía con la suya. Desgraciadamente, esa vecina bruja le tenía mucha envidia a mi abuela. Le daba coraje que todos quisieran a mi segunda madre, ya que es una mujer amable y siempre buscaba ayudar a los demás. Por lo que aquella bruja llegó al grado de hacer una brujería para que mi abuela sufriera. Y es ahí donde mi calvario inicia. Un día de la nada sentí un dolor muy fuerte de cabeza. Era tan fuerte que, a pesar de los medicamentos que me dieron, no bajaba de nivel. A todos en la familia les parecía muy extraño. Al día siguiente amanecí mucho peor, ya que el dolor hacía que no pudiera ni levantarme de la cama. Me quejaba por el fuerte dolor que sentía por toda mi cabeza, por cualquier ángulo que lo vieras. Además que empecé a padecer vómitos. Había empeorado a tal grado que mi abuela le dijo a mis padres que me llevaran de emergencia al hospital para ver si los doctores podían ayudarme. Y así lo hicieron. Mi papá me llevó en su auto junto con mi madre, preocupados por mi salud. Los médicos solo decían que era un virus y que eso ocasionaba los dolores y vómitos. Por lo que decidieron que debería de estar en observación unos días, únicamente con suero y medicinas. Las cuales fueron en vano, pues el dolor de cabeza no se desvanecía. Recuerdo que llegó un momento en que pensé que, a pesar de que era una niña, quería irme de este mundo. Ya que el dolor se volvía cada vez más intenso e insoportable. Al ver la situación, mis padres decidieron sacarme del hospital, pues ellos sentían, y con justa razón, que no había mejorado para nada. Y yo, con los dolores tan fuertes. Lo más extraño de todo era que mi cabello se veía como muerto, opaco y con muchos nudos, que, a pesar de quererlos deshacer, aquellos estaban tan arraigados que parecían unidos con pegamento. Mi madre y mi abuela, cada vez que querían ayudarme a desbaratarlos, se quedaban con una parte de mi cabello. Sí, aquel se me caía por pedazos, además del dolor extremo que lo acompañaba. Después de varios días, mi madre y mi abuela se asustaron. Rezaban a Dios para poder encontrar una solución a mi enfermedad. Y justamente a los 10 días de empezar mis malestares, mi papá recordó que conocía a una señora que podía ayudarme. Ella era una bruja curandera. Mi madre accedió y esa misma noche me llevaron a casa de la señora. Mi papá le comentó mi caso y aquella me pidió que pasara hasta el final de su patio, en donde había un cuarto pequeño, lleno de santos y velas. Me pidió que me sentara frente a ella y que mis padres esperaran afuera. Formó un cigarro con tabaco y empezó a fumar frente a mí. Eso le bastó para saber todo lo que me estaba sucediendo. Al terminar, le comentó a mis padres que yo tenía una brujería encima, que había pisado algo, algo que una persona con mucha maldad dejó afuera de nuestro patio. Una brujería que era para la abuela, sin embargo, la que la pisó fui yo. Y como niña que era, fue muy fácil que se me pegara. Que aquella mujer que hizo el daño estaba obsesionada con el cabello y siempre se vestía de blanco. Y que al ver que yo había pisado aquel mal, se aferró más a mí para poder tener hasta mi vida. La curandera nos dijo que fue un acto divino haber llegado con ella para esas fechas, porque si esperábamos más tiempo, a los quince días de haber pisado la brujería, yo iba a morir. Preparó un baño con varias cosas que desconocía. Me mandó a desvestirme y me arrojó toda esa agua helada desde el cabello hasta los pies. Al terminar, sentí un malestar en el estómago que hizo que me alejara corriendo porque quería devolver el estómago. Fue una sensación horrible, como si algo saliera de mi interior. Una experiencia que jamás olvidaré. Posterior a eso, sentí como el fuerte dolor de cabeza que llevaba durante muchos días. Empezaba a desvanecerse. Aquella sorpresa me llenó de alegría. La señora me llamó de nuevo con ella y procedió a peinarme el cabello. Y dijo algo que me llenó de alegría, algo que diré de manera textual. Dijo, ya la botó. Eso que vomitó fue lo malo. La señora peinaba mi cabello y poco a poco o este se desenredaba. Lloré porque estaba muy feliz. Me sentía mejor por primera vez, algo que los médicos no lograron. Mi cabello quedó liso, se desenredó por completo. Mis padres quedaron asombrados y en agradecimiento le obsequiamos una bolsa con comida como pago ya que ella no pedía dinero. Desde ese día, creí en la brujería. Mi papá se hizo más amigo de esa señora y siempre acudía a ella al igual que yo. Desgraciadamente, a mi corta edad, viví con el miedo y dolor de padecer una enfermedad que nadie conocía, de perder mi cabello y de estar con un dolor constante en la cabeza. Sin embargo, con ayuda de una buena persona, lograron quitarme aquella maldad y aprendí una gran lección. Que siempre hay que estar atento a nuestros alrededores y que así como hay gente mala, también hay personas buenas. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado el relato, te invito a formar parte de la familia, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?